La rivalidad entre Janina Latorre y Nancy Pasos ha sido una constante a lo largo del tiempo y recientemente se sumó un nuevo capítulo a esta larga historia. El enfrentamiento se centró en cuestionar la capacidad económica de ambas y la forma en que ganaban su dinero, generando un cruce de acusaciones entre ellas. El desencadenante de esta disputa fue un comentario en el programa de Georgina Prverouse acerca de la fortuna encontrada en la casa de Sofía Cleriche, con especial énfasis en una pulsera valuada en 7 mil dólares. En ese contexto, se hizo una comparación con Janina Latorre, quien también es conocida por usar este tipo de joyas. Sin embargo, se estableció una diferencia, se afirmó que las pulseras de Janina eran ganadas con honra, haciendo referencia a una frase atribuida a Myrta Legrán. Esta declaración fue puesta en duda por Nancy Pasos, quien respondió con un escéptico, eso correrá por tu cuenta. La réplica de Janina Latorre no se hizo esperar. Ángel Debrito, conductor del programa, se encargó de avivar el fuego al mostrar el video que contenía la acusación y cuestionar a Janina, ¿te las ganaste con honra las pulseritas? La reacción de Janina no se hizo esperar, y comenzó a lanzar sus propias acusaciones hacia Nancy. Janina Latorre, visiblemente enfadada, empezó su defensa expresando su asombro ante la «obsesión» de Nancy Pasos. Se justificó al mencionar que tanto ella como su esposo generaban ingresos de manera honesta y con esfuerzo. Además, señaló a Nancy y sus negocios en el pasado, como su involucramiento en la venta de mermeladas y ropa para bebés, mencionando, «No sé de dónde carajo sacas la guita, amor». En cuanto a sus propios ingresos, Janina explicó que trabajaba en la televisión, su marido era un exjugador de fútbol y ocupaba un puesto destacado en ESPN, lo que les permitía darse ciertos lujos, como las pulseras de 7 mil dólares. La respuesta fue acompañada por el respaldo de su equipo en el programa. Janina Latorre concluyó su defensa con una frase desafiante dirigida a Nancy Pasos, sugiriéndole que siguiera observándola para aprender algo. Además, expresó su hartazgo y acusó a Nancy de estar obsesionada con ella, lanzando una fuerte insinuación sobre la fuente de los ingresos de su rival, «Hay gente, Nancy Pasos, que trabajamos. Somos honestos, no es, extorsionamos y nos va bien». El cruce de palabras y acusaciones entre Janina Latorre y Nancy Pasos puso de manifiesto su prolongada rivalidad, añadiendo un nuevo episodio a su conflicto en curso. Un montón. Un montón. Bueno, estoy bien. Anillos, pero es de todas las viviendas, acá está todo junto. Pero Janina Latorre se la ganó con honor, como diría Mirta. Con honra. Con honra. Como pregunta, eso fue comprado con honra. Eso correrá por tu cuenta. Esas son las cargantillas, ¿no? Bueno, dentro de breves instantes, chicos, algo que estamos haciendo más nosotros. En el compacto había de todo. Nancy Pasos sigue con vos, señorita. Qué obsesión que tiene. Te la ganaste con honra, las pulseritas. Esa que viene del palo de la política, por ahí, por eso le parece raro lo de mi pulserita de 7.000 dólares. En mi casa mi marido labura, yo laburo, todo es con honra, Mora. Vos tenías emprendimiento en mermelada, ropita para bebé, ¿te acordás de todas esas empresas que tenías? Tenés pauta para la radio, alquilás espacio, no sé dónde carajo sacás la guita, amor. Yo laburo acá, mi marido es exjugador de fútbol, el número uno ni es piel. ¿Se puede dar el lujo de comprarme pulserita de 7.000 dólares? Hay gente, Nancy Pasos, que trabajamos, somos honestos, nos extorsionamos y nos va bien. Te mando un beso. Seguí mirándome a ver si aprendes algo, amor. Le mando un beso a Georgina. Un beso grande a Georgina que me invitó para el lunes para ir al programa. ¿Ah, sí? ¿Vas a ir? ¿Por qué no podemos? Me invita a Carmen, me invita a Georgina. No, pero a Carmen yo le dije que no. No, no, y a Georgina también. Yo le dijiste que no. No la hice sufrir tanto a Georgina, es que no, no puedo, no puedo. No, por el canal. Por el canal. Están como locos en estos programas. Bueno, el lunes compiten los dos programas y se quieren sacar los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te invito a Carmen? ¿A vos? ¿Te invito? El lunes. Estúpida, tarada, te hago juicio. Bueno, yo te...